Era muy problemático, todo el mundo lo tomaba el pelo, pensaban que no eran personas normales en alguna manera. Bueno, en esta etapa yo creo que nos superamos el 10-15%. En la escuela secundaria inferior, es decir, de 12 a 14 años, los que son autónomos nos llegan al 50%. Por lo cual, esta es una novedad total de nuestra sociedad de hoy. Y el tema es que tenemos que ponernos, ¿por qué nos preocupa tanto esto? ¿Cuáles son las consecuencias de esta novedad en la vida de los niños? Yo creo que aquí no tengo que hablar mucho para explicarlo porque estamos en una sed donde estos procesos se estudian. Los niños que no pueden salir de casa sin ser acompañados de adultos no pueden jugar. Y espero que esta frase así dura, así simple, pueda ser suficiente para vosotros para entender la gravedad de la situación. Creo que vosotros sabéis, como yo, que el juego es seguro la experiencia más importante a nivel cultural, cognitiva y social en la vida de una mujer y de un hombre. Es allí que se ponen los cimientos sobre los cuales, si hay buenos cimientos, se podrá construir la cultura, la formación, el aprendizaje de toda la vida. Pero si no hay cimientos, no se construirá nada. Y los cimientos se ponen antes de ir a la escuela. Se ponen en los primeros días, meses y años de vida. ¿Cuándo? La familia, cuando yo digo cosas así, los padres reaccionan diciendo, ¿cómo no pueden jugar los niños hoy? Que juegan mucho más de lo que jugábamos nosotros. Están rellenos de juguetes. Y los acompañamos todos los días al parque. Es que estas dos afirmaciones no tienen casi nada que ver con el juego. Poseer muchos juguetes no significa poder jugar mucho y bien. Al contrario, yo invito siempre a los padres a ahorrar dinero, especialmente hoy que tenemos condiciones sociales y económicas tan preocupantes y carenciadas. Para jugar bien hay que tener pocos juguetes. Mucho tiempo para aprovechar de estos pocos juguetes y compañeros con los cuales compartirlos. Y el otro es que no se puede acompañar un hijo a jugar. El verbo jugar no se conjuga con el verbo acompañar, sino que necesita el verbo dejar. Tenemos miedo, es problemático, la ciudad no lo permite, bueno, perfecto. Pero significa que no jugarán. No se juega acompañados. Sí que se juega con los padres, es perfecto. Pero esto no satisfecha totalmente la necesidad de juego de un niño. El niño necesita jugar con los amigos en condición de autonomía y libertad. Porque el juego significa exploración, aventura, descubrimiento, maravilla, sorpresa, riesgo, obstáculos. Y todo esto tiene un motor fundamental que es el placer. Que es el motor más poderoso que tenemos nosotros humanos. Y, por ejemplo, la escuela lo conoce muy poco. Y por esto es débil. Y por esto a los niños no les gusta tanto la escuela y les gusta mucho jugar. No pueden jugar. La segunda consideración es que un niño que no puede salir de casa solo, no puede descargar las energías físicas que necesita descargar. Aquí tenemos una alianza fuerte con los pediatras, que son muy preocupados por el tema de la obesidad infantil y por otros temas que afectan a la atracción, a la hiperactividad. Y que tiene mucho que ver con el hecho de que los niños se mueven poco. Y aquí también la gente reacciona. Ah, perdona. Había olvidado la segunda condición de antes del juego. Ah, sí, sí. Bueno, acompañamos. Pero quería decir, añadir este tema de los parques de juego, que tampoco son espacios adecuados al juego de los niños. Yo no sé de dónde sale esta idea que los espacios justos, adecuados para que los niños puedan jugar, son espacios horizontales, posiblemente encerrados en rejas para defenderlos, y con columbios y toboganes. Yo creo que cuando reflexiono sobre esto, pienso siempre que tanto los arquitectos que lo diseñan, que los políticos que lo piden, se han totalmente olvidado de su infancia. Porque yo creo que si cerramos los ojos y pensamos a nuestros pueblos infantiles, no hay ni columbios ni toboganes. Y no hay espacios horizontales. Terminaré sobre este tema al final de la conferencia. Repito, si no pueden salir, no pueden descargar energías. Y aquí también la gente reacciona. Y dice, bueno, no pueden descargar energía. Que gastamos mucho dinero para inscribirlo a cursos de fútbol, de baloncesto, o de danza, o de todo lo que podemos ofrecer a nuestros hijos. Dice, son afortunados, porque yo no pude. Yo he tenido que jugar en la calle. Bueno, el tema es que estas experiencias no es que son inútiles, o no es que son malas, pero son insuficientes. Esta es la opinión de los técnicos, de los médicos. ¿Por qué? Porque los niños pueden estudiar fútbol, pero no pueden jugar a la pelota. Y son dos cosas totalmente distintas, porque una es una escuela. Podéis mirar cuántos deportes cambian en su experiencia nuestros hijos. Se cansan y piden de cambiarlo. Si se cansan, significa que no están jugando. No existía la palabra me cansé en nuestra experiencia de juego infantil. Y los movimientos que los niños pueden hacer en estas experiencias de baile, de danza, o de fútbol, o de deportes varios, siempre son movimientos heterodirectos. Es decir, que hay una persona, un entrenador, que le dice lo que tienen que hacer, lo que no pueden hacer. Por lo cual, los niños nunca pueden hacer este tipo de movimiento, como correr, pelearse, pegarse, si es necesario, trepar, ensuciarse. Bueno, todo esto que significa exaurir las energías que tenemos, porque así necesitamos, así lo sentimos. Sudar, bueno, todo lo que a las madres les preocupa un poco, pero que normalmente se hacía cuando no habían adultos presentes. Y tercero, los niños que no pueden salir de casa solo, no pueden vivir la experiencia del encuentro con personas desconocidas, con niños desconocidos. Es decir, elaborar estrategias de conocimiento mutuo. Mirar, gracias, encontrar un niño que no se conoce y evaluar si puede ser un buen compañero de juegos, o si es una persona mejor que la dejamos. Elaborar estrategias, estas estrategias serán importantes en la vida. Los niños de hoy tienen una socialización forzosa, porque solo pueden comunicarse o encontrarse o con compañeros de escuela, o de los cursos de la tarde, o con los hijos de los amigos de los padres. Normalmente son coetanos, lo cual están condenados a la coetanedad, que también es una lástima, o una pobreza, si queréis. Y por otro, son amistades que tienen un control casi directo, por lo cual no permiten mucho. Y lo importante sería poder hacer cosas que normalmente a los adultos no les gustan mucho y que fueran nuestras experiencias más importantes para conocer el mundo, los otros, las otras. Bueno, todo esto que yo creo que tiene una gran importancia en el desarrollo de las edades. Y yo tengo mucho miedo que niños que no han podido conocer los otros de una manera libre tendrán mucha dificultad en encontrar y elegir un compañero o una compañera por la vida. Y por último, los niños que no pueden salir sin adultos de casa no pueden vivir la experiencia fundamental del riesgo. Claro, los adultos dicen, bueno, allí estamos por esto, los acompañamos para que no riesguen. Pero el riesgo es una componente esencial del juego. Cuando la... Bueno, bueno.